Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va, tío? Bien, tío, perfecto, perfecto. Contento de estar aquí otra vez, tío. Ya somos dos, que nos llevamos bien, lo que hablábamos antes. ¿Has visto a este pie, justo antes de iniciar, los artículos de la cúrcuma que te he enviado? Tío, no me he dado tiempo. Estaba currando, tío, pero es que lo he visto, digo. Además, es que Alex es real, es que esto es muy real, ¿vale? Es que es poner cúrcuma y van sabiendo cosas y me han dado como cinco estudios, tío, brutal. Tengo dos más que luego os explicaré. No os tengo abierto por PDF, pero no me ha dado tiempo. Y luego los explico y te los paso también. Los explico por historias que son bastante tops. Estaban bastante bien. O sea, lo he visto por encima y todo eran revisión sistemática y demás, ¿no? Muy bien. La revisión sistemática que he colgado, que la ha encontrado Miriam, que es la que le he etiquetado. Es que dices, o sea, conclusión para que os hagáis una idea. Cúrcuma mejora efectos, problemas gastrointestinales deportistas, perfecto. Disminuye daño muscular, que ya lo sabíamos, pero lo demuestra. Entonces, recuperación muscular se avanza, se adelanta, se ligera. O sea, también mejora problemas musculares de lesiones, mejora rendimiento aeróbico. O sea, lo que... No, no, no. Increíble, increíble. Yo lo que... O sea, lo que había usado algunas veces es en deportistas que tienen las CPKs, ¿vale? La queratín, fosfoquinasa y demás, que son valores de las analíticas altos. Yo alguna vez, muchos deportistas han consultado conmigo por el tema de CPKs altas de forma crónica. Es decir, incluso descansando, incluso tal. Y una de las herramientas que me gusta añadir es la cúrcuma, porque muchas veces vemos bajadas de ese daño muscular y de esas CPKs usando cúrcuma. Sí, es que para eso va problemas hepáticos. Es que tiene un... Yo creo que tiene un... O sea, un abanico de beneficios que es que es difícil de equivocarte. Lo único problema es, realmente, recordemos que es un antiinflamatorio y que antes y después de ejercicio, pues ahí separarlo, ¿no? Al menos separarlo esas dos, tres horas pre y post mínimo para no interferir en la recuperación, como cualquier antiinflamatorio. Pero tiene un montón. Y obviamente, si hemos hecho una maratón, ahí no nos interesa tanto recuperarnos muscularmente, nos adaptemos, sino poder entrenar a lo mejor dentro de una semana. Entonces, ahí sí que se podría recomendar. O sea, es interesante, interesante, interesante. Pues bueno, antes, no te presento porque quien no te conozca, seguirle directamente y ya está. O sea, no es solo ya un... Yo creo que influencer es que no me mola ni a mí, pero bueno, no te lo voy a decir a ti, pero bueno. Pero su formación es de médico y lo que nos empuja aquí es que es de estos médicos que se actualiza, que siempre está al pie del cañón. Nos llevamos muy bien enviando estudios, aparte de la amistad, o sea, profesionalmente. O sea, que no os voy a decir mucho más. Está metiéndole mucha caña al COVID y es de las pocas fuentes fiables en el tema de COVID. O sea, que seguirle y que es interesante. Y realmente yo creo que todo el mundo te seguirá ya porque... Vamos. Bueno, está bien. Estoy encantado, ¿sabes? Está bueno. O sea, está muy bien lo de influencer, tío, porque el otro día en el periódico me pusieron el médico influencer y me hizo mucha gracia, tío. O sea, influencer es como mejor como, no sé, como Instagram y tal, no sé, o sea, realmente... Sí, sí, o sea, desgraciadamente tiene una connotación negativa por toda la gentuza que hay, ¿no? Haciendo esas cosas y utilizándolo por la parte mala. Pero realmente, esto creo que me lo dijeron en Canarias en la entrevista, cuando influencias a gente ya se puede decir eso. Tengas 100 o tengas 200 seguidores. Entonces yo creo que por ahí lo podemos pillar. Pues familia, aprovechar y ir dejando las preguntitas. Eso es. Como siempre en el cajón. Dime. Aquí veo una, sí, de César, que comentaba aquí en los comentarios. De todas formas, dejadlo en el cajóncito, ¿vale? Para que así Alex las pueda poner y así las leemos. Pero el tema que he comentado sobre la cúrcuma en el uso de cecas, cuando tenéis en una analítica las cecas altas, hay que analizar distintos parámetros para asegurarnos que solo es un problema muscular, ¿vale? Es decir, tienes que mirar otros indicadores, renales especialmente y demás. La cuestión está en cómo, es decir, en qué momento te has hecho la analítica, en qué fase de la temporada estaba en el caso de futbolistas y demás. Y si, por ejemplo, te habías metido un entreno de piernas pues 24 horas antes, pues normal que encuentres las cecas elevadas. También es importante el grado de elevación y demás. Yo por eso siempre recomiendo, antes de hacerte una analítica, dejar dos, tres días de descansos previos a la analítica. Porque si no, pues parámetros musculares como las cecas pueden salir alterados y simplemente ser una adaptación del entrenamiento, que no tenga un valor patológico en sí, ¿vale? Así que, como, ¿sabes? Como consejo. Y luego las herramientas que utilizo mucho para las cecas, pues es que yo básicamente utilizo tres. HMV, asbaganda y cúrcuma. Estas son las tres herramientas que uso. Mira, el HMV, ¿eh? En personas que tienen las cecas altas. Estas son las tres herramientas. Muy interesante. Y funcionan bastante bien. ¿Y dos exaltas de glutamina? Bueno, a mí ya sabes, Alex, que no soy muy fan de la glutamina, que solo por temas intestinales sí que me gusta, pero a nivel muscular no me gusta tanto. Me gusta la mejor de la haucina, ¿no? Ahí, o sea, del derivado de la haucina, el HMV. Eso es, eso es, 100%. Perfecto. Me preguntan aquí, ¿puede ser que tomar diariamente alubia blanca me esté generando osivo o hinchazón abdominal? ¿Hinchazón abdominal? Sí. Un sobrecricimiento bacteriano, dudo que una legumbre pueda dar, si no hay patología previa o disbiosis previa, dudo que pueda dar cualquier, ¿eh? Alimento fermentado pueda dar eso. Claro. Sería diferente que a lo mejor me dijera, me como fermentados, me como mejor 200 gramos de fermentados al día. Entonces, ahí sí que podría ser a lo mejor diferente, pero sin problema de disbiosis previa, la alubia no te puede provocar ese malestar, pero sí que es verdad que si tú eliminas sus antinutrientes de una forma no correcta o no suficiente, en plan con un triturado, con un remojo, con un alcanizante como puede ser un poco bicarbonato, de limón, como hablábamos ayer del comino, etc., pues sí que puede ser que no la dijeras correctamente como una legumbre, por su cantidad de antinutrientes. Pero sin patología previa no tendría por qué provocar ningún problema. Ningún problema. 100%. Vale, aquí preguntan justamente el valor de la CK antes con el género de la cúrcuma, con el descanso y con la cúrcuma, como comentan, son dos parámetros interesantes. Consejos ante problemas intestinales por proteína de suero. Yo lo voy a ir, a ver, tú dirás, pero yo creo que es la mejor opción si hay una intolerancia lactosa, aunque sea mínima con la proteína de suero, optar por la hidrolizada y si realmente sigue habiendo esa persistencia de ese dolor, pasemos una albumina de huevo, pasemos una opción vegana que va a ser no tan perfecta. Bueno, el huevo sí que puede ser tan perfecta, pero va a ser una opción totalmente válida y yo creo que puede servir igual si hay problemas. Y si no, meter enzimas digestivas quizá, ¿no? Eso es, eso es, es lo que iba a comentar y también como sé que a la gente le gusta el salseo, pues voy a meter un poco de salseo. No os terminéis de fiar del todo, ¿vale? Bueno, no es que en realidad es la verdad. O sea, no os terminéis de fiar del todo de todas las empresas que te dicen sin lactosa, ¿vale? Esto es muy importante porque hay, es decir, por ejemplo, nosotros en Infinite Nutrition, que sabéis que es la empresa que trabajo yo, tenemos la ISO, que no decimos, no decimos si lactosa, decimos que tiene 0,03 gramos de lactosa por cada 30 gramos de producto. Por tanto, ¿tiene muy poca lactosa? Sí. Y en la mayoría de intolerantes a la lactosa, ¿esa lactosa no afecta? No afecta. O sea, os lo digo por experiencia, pero sí que tiene lactosa y tiene algo de lactosa. Y si tienes una insensibilidad muy grande a la lactosa, pues te va a causar problemas. Y yo esto siempre lo digo, está en la página web y demás. Por eso que echad un ojo bien e intentad, pues, comprar fuentes fiables e invertir en productos de calidad, ¿qué es eso? Y luego, si eso nos da bien, como muy bien decía Alex, un hidrolizado, o meter enzimas o luego ya pasar a otra fuente de proteína. O sea, hay muchas opciones. Es que yo creo que hay que destacar el tema de que puede haber una cantidad de lactosas por partícula, por millón, etcétera, que sea superior y con lo cual yo puedes tener o puesto con lactosa o sin lactosa, pero seguimos teniendo en cuenta que, por ejemplo, para tener un producto bajo en lactosa o sin lactosa, que es diferente, son parámetros diferentes, etiquetado nutricional, puede tener lactasa y puede estar dando una ayuda para digerir. Pero realmente, si tú tienes una mucosa intestinal que se daña por el consumo de lactosa, en la añadir lactasa, estamos, pues, bueno, poniendo un poco una tirita sobre la herida, pero no curando esa herida. Y siempre que me dicen, Alex, ¿me podrías dar un kefir o un yogur sin lactosa porque no tolero la lactosa? No, no, sin lactosa no te voy a dar un yogur. Vamos a ir a un postre perfectamente como los que hay ahora de coco de soja, si lo toleras bien, con esos probióticos y con ese aporte de calcio y vitamina D, que podemos suplirlo, que por suerte lo hay. Pero claro, una persona muy intolerante a lactosa, darle algo sin lactosa, si el hidrolifado puedes tolerar bien, si tienes una de intolerancia, pues a lo mejor, pues mira, eso lo ganamos. Pero si la de huevo, por ejemplo, te gusta, que hay muchas marcas, que esto lo hablábamos hace tiempo, que hay marcas que te la hacen muy bien y marcas que no te la hacen tan bien y tal, y hay marcas de sabores muy buenos, oye, pues tira una de huevo. Y ahora, hablando, tiene un valor biológico, que es como se podría analizar las proteínas, de un 100%. Si no llega a un 110%, igual que un aislado, CFM, pero sí que llega a una 100% que sería una suero. O sea, que realmente hay diferencia esa, a menos que seas, yo que sé, un deportista de súper alto rendimiento, no vas a notar para nada, para nada. Eso es, eso es. ¿Se puede tener la alergia de la cúrcuma? Entiendo que sí que puede haber una intolerancia. Es rara, pero sí que podría haberla, ¿no? Sí, de poder se puede. De poder se puede, pero es raro. Incluso intolerancias psicológicas, o sea, que es... También, también, no, pero es raro. O sea, intolerancia a la cúrcuma es raro. A ver, aquí hay un caso, Castini Fitness, en tema de cáncer, ni yo ni Antel, y Antel, que podría aconsejar, es muy arriesgado para poder aconsejar por redes. Lo mejor es que busques un profesional y que te aconseje. Porque nosotros, a lo mejor, te decimos un consejo con toda la buena fe y, a lo mejor, estamos adquiriendo una interacción, ¿no?, con algún fármaco, puede tomar o alguna terapia. Eso es lo más importante. Yo, de hecho, bueno, mi trabajo a fin de grado es de esto, como sabes, Alex. Y aún así, yo creo que ni tú te mojarías en decir vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro sin conocer el caso. Exacto, tendría que estudiar el caso. Es decir, sí que tengo conocimientos para hacerlo, pero es que tendría que estudiar el caso porque aquí depende de la fase en que esté, de qué fármacos está usando, interacciones y demás. Así que es muy difícil. Y, además, o sea, bueno, sí, es complicado. Claro, es complicado. Y el dolor crónico en cáncer, sobre todo, también lo gestiona mucho. O sea, hay clínicas del dolor para eso, ¿sabes? Por tanto, infórmate bien. Este sería el tema. Totalmente. Pregunta del compi, de Álvaro. ¡Hombre! ¡Qué grande! Acaba con un abrazo, cracks. ¿Hasta qué punto creéis que es importante la nutrición en la recuperación de lesiones? Yo creo que esto lo tocaréis luego. Pero yo creo que es fundamental. Obviamente, no tiramos piedras. Decir que la nutrición es importante para nuestra recuperación muscular, no queremos tirar piedras para un tratamiento como puede ser una terapia manual, ¿eh? Que también es una parte fundamental, ¿vale? Igual que, por ejemplo, el tratamiento con calor o cambios de contrastes de temperatura fría o calor. Pero yo creo que la nutrición viene a ser como un tótem, ¿no? Puede ser, o sea, si aportamos la proteína o aportamos, si hay un exceso de inflamación, desinflamamos y aportamos el nutriente ideal en ese momento, en ese periodo de ventana anabólica, ¿no? En ese momento puntual. Yo creo que podemos hacer muchísimo porque, obviamente, yo no creo que hablemos de gente que en lesiones haya poca inflamación. A lo mejor hay una inflamación tan crónica o de bajo grado que facilite que no podamos recuperar. Entonces, yo creo que puede ser un tótem. Para mí es una parte primordial, ¿no? Sin duda. Sin duda. A mí me gusta. Es decir, claro, cada lesión necesita un enfoque, obviamente, para esa lesión. Pero hay un par de cosas que yo siempre intento meter muchísimo en la cabeza y es, cuando estás en una lesión y te estás recuperando, ese proceso de curación y de sanación requiere de una energía extra en el cuerpo. Por tanto, estar en un déficit calórico no te va a ayudar para nada. Qué gran verdad. No, es que es así, tío. Sí, sí, sí. Yo veo a alguien que se lesiona y boom, en déficit, directo. Y es en plan... Como hago menos ejercicio, estoy lesionado, pues voy a comer menos. Igual que cuando estamos de exámenes, ¿no? Qué grandes errores, ¿no? Exacto. Y es en plan, obviamente, que hay que adaptar la ingesta y quizás la tendrás que disminuir un poco porque no te estarás moviendo tanto, pero para nada tienes que hacer un déficit calórico ni severo, ni agresivo, ni nada. O sea, dentro de tus nuevas necesidades energéticas, porque son nuevas, ahí tiene que haber un ligero superávit. Y eso, ese factor es clave. Eso, número uno, ¿vale? Por tanto, tiene que ver con una alta cantidad de energía. Eso, número uno. Número dos, la cantidad de proteína. Sí, depende de la lesión, pero por ejemplo, si te has hecho un desgarro muscular, lo que sea, necesitas que haya proteína porque son, yo siempre lo digo, son los pequeños pilares de la pared, ¿sabes? O sea, es que no hay más. Y luego, a nivel de suplementación y demás, hay suplementación que en esas épocas son muy interesantes. Yo, por ejemplo, en esa época que hay gente que deja de tomar creatina, digo, no, o sea, sigue tomando la creatina. Mira, justo Álvaro, y es que es importantísimo. Ahora ha ideado con otro, pero justo Álvaro dice eso, superávit, descanso, gestión de estrés, historia, sigue con esto ya también, pero sigue, 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 sigue. No, no, es que es tal cual eso, tal cual eso. Y por tanto, yo, por ejemplo, la creatina es un suplemento que me gusta mucho en lesionados, el omega-3, especialmente el EPA, para regular toda esa inflamación que pueda haber. Y bueno, y luego individualizar, pero eso me parece fundamental. Y si puedo añadir algo más, es a las personas que hacen, bueno, que hacemos culturismo o que hacen crossfit y demás, que les preocupa mucho el tema de perder masa muscular, ¿vale? A mí también es un problema, o sea, yo cuando me lesiono también me preocupa y cuando mis atletas se lesionan y demás. Y yo lo que también quiero transmitir muchísimo es que, por ejemplo, no sé, o sea, tenemos dentro el de esto de descansa, ¿no? De tienes que descansar. Y dependiendo del tipo de lesión, puedes trabajar, pues por ejemplo, te lesionas, por ejemplo, yo me lesioné el pectoral derecho. Yo seguí trabajando el pectoral izquierdo, ¿por qué? Por las neuronas espejo, porque si trabajo un pectoral se ha visto que no pierde tanta masa muscular el otro, por neuronas espejo y demás. Así que, bueno, que obviamente cada lesión necesita su individualización, pero quedaos con esos mensajes de nutrición, de superávit, proteína, buen descanso y el reposo no siempre es la mejor opción. Me he enrollado un montón. No, 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 pero perfecto, porque es que, mira, justamente iba a decir algo y me lo has dicho ya por avanzado, pero me acuerdo que, o sea, tú ya sabes que nosotros los dos odiamos la televisión, ¿no? No vemos mucho la televisión, pero me recuerdo cuando acababa la carrera de Inef, que vi un reportaje de fútbol con Barcelona, se lesionó no sé qué delantero de balonmano, ¿no? De hombro. ¿Sabéis qué hacía? Dijo, incremento la alimentación, sobre todo con grasas de esos cargos, o sea, saludables, etcétera, basadas en omega 3, aporto creatina, que es la pauta que utilizan siempre para la recuperación, y entrenaba saco la pierna, sentadilla, extensión de cuadris, de pampas, eso ha sido de decir justamente lo que este hombre hacía. Y esto te lo digo a lo mejor, obviamente, pues hace ocho años, o sea, la clave de un deporte profesional, de una categoría profesional de un equipo muy importante, y hablamos de lo mejor de Europa, y es que, brutal, brutal, o sea, nada más que aportar. Aquí dice la Rocío, que es la pregunta de antes, que no es con el bloqueador de carbohidrato, el extracto, y más razón todavía para que se siente mal, pero algo muy importante, estos bloqueadores, para que sean efectivos dentro de lo que poco que es efectivo, porque a mí yo no soy muy partidario, más partidario del té verde, que es un bloqueador por la tema de la catequina, si es mucho más efectivo, hay que hidratarse muchísimo, muchísimo, ¿vale? Porque normalmente esta glubia blanca, normalmente ya sabes que va con glucomano, con extractos de hierbas tipo, o sea, de prebióticas tipo indulina, etcétera, entonces, importante, buenísima hidratación, y si le sienta mal, obviamente, quíralo, porque sí que puede ser, y hay muchas intolerancias con el chitosan, también sucede mucho, por eso, si me gustan poco, pues me gustan menos, ¿no? Eso es, es que tal cual, y que pueden haber interacciones también, ¿eh? Ojito en interacciones de otros suplementos o otros alimentos con estos bloqueadores, es que a mí no me gustan, creo que no los he pautado nunca, no los he pautado nunca, ¿verdad? No, yo mejor sí que es verdad que hay algún estudio que puede evidenciarlo, pero sucede un problema muy común, que es la actitud compensatoria, ¿no? El tema de decir, me tomo el bloqueador de carbohidratos, me pongo un poco más hasta el culo, ¿no? Y entonces, pues, esa, esa como trampeo, de decir, pues mira, ahora que me lo tomo, me pongo un poco más hasta el culo, pues lo hago. Yo sí que es verdad que algún alimento, o sea, alguna especie carminativa, tipo eso, cúrcuma, comino, etcétera, junto con algunas enzimas digestivas, pues si voy a hacer alguna comida, tú ya lo sabes, alguna vez que todas lo hemos hecho, que voy a meter un poco de lácteo y no estoy acostumbrado, pues meto las enzimas con alguna, es como una especie carminativa, ¿no? Eso es. Vamos, o sea, los carbohidratos realmente, por una vez que voy a comer, ya me interesa aportar esos hidratos y esas calorías. Aquí preguntan, amenorrea es de hace dos años y mi padre médico me dice que tome anticonceptivos y claro, me dice que no hace falta que vaya otro especialista, ya que él ya se lo... Bueno, yo ahí, tú te puedes enrollar un poco más, yo ahí soy un poquito claro en el sentido de que mira con la alimentación de disminuir y tapar de tu estrés por si es amenorrea hipotalámica, ¿eh? Yo estoy diciendo la gran mayoría, ¿eh? Pero no es hipotalámica, es funcional y no sé. Pero vamos a disminuir el estrés, aporta una dieta muy alta en grasa, sobre todo, o sea, antiinflamatorias y evitar las proinflamatorias, omega 3, etcétera. Y luego, obviamente, con la alimentación, si puedes dar alguna ayuda tipo Agnus Castus, que es lo que más evidencia tiene, regulados estrógenos y progesterona, pues interesante. Pero si tú ya has hecho todo eso y la analítica sale bien, etcétera, y no viene, pues el anticonceptivo puede ser bien para forzarlo. Pero teníamos que ver qué tipo de amenorrea quizá, ¿no, Antel? Sí, 100%, 100%. Es decir, yo aquí... A ver, hay que entender que los anticonceptivos pueden hacer, como dice Alex, para mí también son la última opción para forzar ese eje. Pero al final, pensad que el eje hipotálamo-hipófisis-gonadal, cada vez que tú le metes la hormona de forma exógena, él se apaga, se olvida. O sea, el cuerpo es listo, es listo y es vago. ¿Me das la hormona? Claro, ¿me das la hormona por otro lado? Pues yo paso de hacerla. Claro, yo por eso las anticonceptivas siempre son el último recurso. En tu caso, ¿qué haría? Pues intentaría identificar la causa. Yo tengo que decir que la mayoría de personas que ven estos directos y que nos siguen, exacto, son amenorreas hipotalámicas. O sea, pero es que muchísimos casos, ¿vale? Por tanto, hay que ver nutricionalmente qué estabas haciendo. Me gustaría ver tu analítica también. Me gustaría también ver qué tipo de entrenamiento estás haciendo. Te estás machacando mucho con los entrenos o incluso estás durmiendo poco. Todo eso que suena a, pues suena, ostras, ¿no? Como no es un fármaco, no me lo tomo en serio. Pues todo eso luego vienen a mí, hago la consulta, tal, pautas, sí, cúmplelo, lo cumplen. Y al final, patapam, amenorrea, hay regla en unos meses. Así que hay que, o sea, no infravaloremos el poder de la nutrición, del entrenamiento y del correcto descanso para curar ese problema, ¿vale? Y sobre todo lo que te diría es, perdón Alex, es hacer una analítica completa y ver dónde está el problema. Y a partir de aquí, pues empezar a tratarlo. Pero dejaría las anticonceptivas como último lugar, sin duda. Totalmente. Aquí preguntan, betalanina para prueba de un kilómetro, retrasa la fatiga. Por lo que tengo entendido yo, el kilómetro supongo que hará menos, no creo, más de cuatro minutos. Y la betalanina de esfuerzos entre un minuto y cuatro y más sí que tiene evidencia, con lo cual sí que tiraríamos por ahí como efectiva quizá. Combina con el dicarbonato, por ejemplo. Sin duda, sí, sí, sí. Así es. Mira, eso es lo interesante. Soy celíaca con MARS 3C. La glutamina ayuda a regenerar las biopsias intestinales. Y justamente, Antel, te tiene un casito, una chica del País Vasco, que tenía MARS tipo 3 y se lo consiguió reducir en dos meses a uno. La chica está, quedas altos, contentísima. Y simplemente he hecho algo quizá un poco radical, pero efectivo, que ha sido retirar gluten y lactosa. Pues ya vemos que hay una predisposición y que puede dañar las biopsias intestinales, aunque no se tenga una intolerancia. Pero ya sabemos que podemos mejorar un poco las digestiones y esa producción de esa mucosa intestinal, etcétera, quitándose otro grupo de alimentos. También es verdad que alejé un poco las legumbres. No le puse mucha cantidad también por el tema de antinutrientes, igual que las solenáceas. También las limitamos un poco. Algo extremo, pero iba con un dolor muy heavy. Y bueno, con esto, con glutamina y creo que le añadí cúrcuma, porque cúrcuma también produce el tema de regular gastrina y producción de mucina. Pues realmente son dos meses, ha reducido dos números dentro del parámetro. Y la chica está contentísima y tal. Es verdad que quizá habría que mirar un poco los temas de probióticos, porque sí que le añadí bastantes probióticos. En alimentación, no como suplemento. Tema de fermentados, etcétera, aparte de chocolate, derivados de soja, etcétera. Incluso, aunque no le añadía kéfir, sí que le añadía tipo que ya tenía una levadura tipo con buches, se lo hacía, o kéfir de agua, etcétera. Entonces, bueno, creo que es interesante y a veces que encasillamos un poco en el 3C, vamos a utilizar omeprazol y tal y vamos a derivarlo ahí, sí que se puede regenerar. Y luego la glutamina es la que podríamos más destacar dentro de esos tops, es la que más podríamos destacar, ¿no? Bueno, enhorabuena a los dos por el trabajazo, porque está muy bien bajar dos estadios, tío, increíble. En dos meses, es que es eso. En dos meses, es increíble. Reducirlo es que no puede reducirlo, pero es que realmente es. Es increíble. La chica iba con un dolor heavy, pues me dije, aguanta dos meses con un tratamiento más heavy, sí, 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 sí. Y la chica está contentísima, contentísima. Perfecto. Importante. Mejores horas para toma de cafeína teniendo en cuenta los picos de cortisol. Corrígeme, 12 de la mañana y 4 de la tarde, ¿puede ser? Más o menos, sí, más o menos. Yo tengo que deciros el tema de los picos de cortisol y de la cafeína, que obviamente que sí que hay evidencia y demás, pero quiero, o sea, tampoco... Estresarse por... Sí, exacto, exacto. No es estresar demasiado, porque si, por ejemplo, te levantas una mañana, estás muy groggy, necesitas un café y tal, por tomarte un café no te va a generar un pico de cortisol, que sé, que te vaya a inmunodeprimir, que te vaya a eliminar las ganancias de masa muscular, no, ¿vale? Es decir, obviamente que yo siempre digo lo mismo, que la cafeína es como... es de esas herramientas que quieres tener a mano porque es potente y funciona. Y la cuestión es, no intentar ser muy dependiente de la cafeína. Yo he sido el primero que en épocas de mi vida he tenido que tirar de muchísima cafeína, ¿vale? Pero, idealmente, debes guardar la cafeína por ocasiones, ¿vale? Ya sea de trabajo o de rendimiento deportivo. Eso me parece... me parece clave tenerlo presente. Totalmente. ¿Protocolo de ayuno? ¿El amén? ¿El amén qué es? ¿El amén es un tipo de protocolo de ayuno? No, es que yo veo ayuno de futbolistas y ya... A ver, yo lo que comentaba, el sábado tuve a Sergi y Sergi lo comentaba bien. Dice, yo algunos días no me apetece desayunar, que no voy a entrenar ni voy a jugar partido, no me apetece desayunar, pues a veces lo hago por comodidad. Pero a lo mejor en deportes tan, 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 tan de requerimiento energético, quizá mejor el ayuno, no es la mejor forma. Que si te es cómodo no desayunar e ir a entrenar en ayunas y no tienes un partido, obviamente, de máximo rendimiento, pues perfecto. Pero como explicaba Sergi el sábado, él en un partido no se va a ir en ayunas al partido, porque obviamente dice, es como llevar el... Lo explicaba muy bien. Y Borja también lo explicó. Es como ir con el Ferrari con neumáticos deshinchados, ¿no? Entonces, es en plan, bueno, al final... A ver, yo... A ver, o sea, Alex lo ha explicado muy bien. Yo el tema también, os quería comentar, que es distinto también, yo que sé, un portero, por ejemplo, que en otra posición, obviamente, ¿vale? Pero el tema está, si buscas rendimiento deportivo, necesitas energía y necesitas combustible. Hacer un ayuno, si haces un ayuno, puedes hacer un ayuno corto, obviamente. Es decir, mira, no desayuno a las 9 de la mañana, desayuno a las 12, por lo que sea, por conveniencia, por lo que sea. Pero, o hago un ayuno el día que no entreno por autofagia, por no sé qué y demás, pero me aseguro que aunque haga un ayuno, estoy llegando a los requerimientos energéticos que necesito. Vale, así sí, así sí. Pero un ayuno mal hecho en deportistas de élite me parece una combinación terrible, la verdad. De factores que no son muy favorecedores, ¿no? Eso es. Preguntan mejores horas para tomar suplementación de cúrcuma para los deportistas. Como hemos dicho al principio, tres horas separadito del entreno, como cualquier anticipatorio, ¿eh? Realmente es como se evitaría. Caray, una moda. No necesitas fijar, ¿han salido una marca de proteínas? Que luego te la diré, porque obviamente no la voy a decir aquí, que has sacado cúrcuma con la proteína. Y es una buena opción para una comida que te vas a hacer. Pero para deporte no sería lo más recomendable tenerlo en cuenta. No, no. No me había enterado, ¿eh? Ya te diré, ya te diré. Justo preguntan, indica con Ibai Gómez, hace ayuno todos los días, ¿qué os parece? Entonces, solo hace dos comidas. Con Ibai hablamos y yo con Marcos, cuando estuve llegando a Marcos Llorente, Marcos Llorente consume casi el doble de calorías que Ibai. Y sí que a veces lo hacíamos. Cuando le cabía la comida, sí que lo hacíamos porque le era cómodo. Le era cómodo ir a entrenar, no un rendimiento máximo, le era incómodo. Ibai lo mismo. Ibai hablamos de que le es muy cómodo hacer pocas comidas, le genera pocos tres. Y hablamos de esta gente que le puede ir bien. Obviamente, como Ibai, hay a lo mejor futbolistas que habrán cien. Cien de cada millón de jugadores. Claro, cien, pues sí que pueden salir cien cracks de cada millón. Pero no es lo más recomendable para la gran mayoría de jugadores. Para él le va bien, que Ibai hablamos con él y le va perfecto. Y lo conozca hace muchos años a Ibai y a indica, pues perfecto. Pero a lo mejor, para la mayoría de otros jugadores, los otros 900.000 de cada millón, pues a lo mejor no es lo más recomendable. Y recordar, por ejemplo, la revisión que salía, el tema de hidrato de carbono, que lo explicabas tú. Eso es. Mejorar rendimiento como uno de los suplendos de mayor evidencia del deporte, ¿no? Y lo dice ISCN, ¿no? Lo dice ningún entrenador personal ni ningún preparador. Lo dice una de las mejores estamentos de nutrición deportiva. Entonces, puede haber cracks que le vaya bien. Como iba bien a Marcos Llorente a hacer el ayuno. Incluso los días del partido hacíamos ayuno hasta la comida. En la comida metíamos una comida brutal. Perfecto. Ahí ya es lo que se asimile, lo que le vaya mejor, lo que le cree menos estrés al jugador. Pero no es la pauta general, ¿no? No, exacto. Cien por cien. Vale. Mira, justo me preguntan aquí dos preguntas que podemos enlazar. El partido también hincha mucho. El pan, ¿por cuál lo cambiarías? Y luego, a combinación... Bueno, hay tres preguntas que podemos enlazar. Son superseries. Es una triserie. No, no, no. Que dicen, el pan le sienta mal. Ah, vale, no te he entendido, tío. Vale, vale. Retirarías el gluten y la tos a todos tus pacientes. Y luego, mejores tipos de cereales. Arroz, tez, amaranto. Y justamente es gracioso porque el mejor tipo de cereal y tez y amaranto son dos sodocereales. No es un cereal en sí. Con lo cual, ya no es un cereal. Pero aún así vamos a ir a hablar de ello. ¿Retirarías el gluten y la tos a todo el mundo? No. ¿Vale? Yo, por ejemplo, me lo retiro para mí. Pero el fin de semana... Bueno, ya no hay fines de semana porque ya no salimos al comer antes. Pero los fines de semana cojo y me puedo comer perfectamente mi pizza. Me puedo comer perfectamente unos panes naan. ¿Vale? Que es con trigo integral. Me puedo comer cualquier cosa así. No lo quito del todo. Pero sí que es verdad que mi día a día me he notado que digestivamente, porque yo vengo de una predisposición a un color irritable, pues que tengo predisposición si meto mucha lactosa y meto mucho gluten. Pero sí, me meto mis pizzas. Estas y, por ejemplo, estas últimas que era la masa de Biocop son de experta y me sientan perfecto y prefiero experta que trigo, ¿no? Eso a raíz de eso. No lo quita a todos. Sí que es verdad que para fibromialgias, fatigas crónicas, problemas de tiroides, se ha visto que es beneficioso y para muchas patologías. Entonces, pues ahí sí que lo utilizamos. Si no, pues obviamente el trigo, con todos sus 19 antinutrientes, con sus inflamaciones, sus indigestiones, pues yo prefiero dar trigo integral. Y si podemos, pues una experta, prefiero una experta incluso blanca, que un trigo integral, centeno, etcétera. Y luego los pseudo cereales, como hablamos, como trigo sarraceno, que para mí es el... Si tuviera que destacar alguno, mejor no es cereal, pero destacaría ese. Y quizá, pues una variedad, un arroz integral, un arroz basmati, pero que sea de origen nacional o europeo. Y no sé, ¿qué más? ¿Qué más? Yo no me dejo nada, ¿no? No, no, no te has dejado nada. ¿Sí? Vale. Buena serie gigante. Serie gigante. Buena serie gigante, tío. No es mejor que tu ejercicio bombona, pero bueno. Lo compro. Va al nivel. Hostia, chungo, ¿eh? Lo compro. Chungo Montes, mejor suplemento para futbolistas. Quizá, quizá, quizá creatina, quizá. Quizá podríamos mojarnos. Mira, yo me voy a mojar un poco más. Así te voy a decir los carbohidratos. Bueno, claro, pero es que yo ya, yo ya, o sea, iba a decir, justo la alimentación, la alimentación la doy por hecha, ¿no? O sea, supongo que nadie tomará un suplemento sin tener una buena alimentación porque realmente no va a ser efectivo si no tenemos una buena alimentación. Incluso, incluso, a ver, no sé qué, o sea, no sé qué tipo de fútbol practica, rollo, la duración, si es fútbol siete y demás, pero, por ejemplo, a mí algo que me parece clave, y de hecho se hace, esto es mucho de escuela del Barça y demás, que durante la media parte los atletas toman geles combinando distintos tipos de carbohidratos, ¿vale? Por eso decía el tema de los carbohidratos, que me parece interesantísimo. Y luego, como muy bien ha dicho Alex, la creatina. Yo, mira, te voy a decir dos ejemplos. Con Marcos, por ejemplo, en el intermedio, metía agua de coco, o si no metía 30 gramos de amidopectina, ¿vale? Si no, también habíamos jugado con palatinosa y con ciclodestrina, cuando a veces era más exigente para un pico glucémico, pero con la palatinosa regulábamos un poco. Y con las jugadoras de la selección española que lleva de fútbol femenino, agua de coco, agua de coco directamente. También es verdad que partíamos de que la mujer tenía una cantidad de gasa, no exagerada, porque son jugadoras del Barça de alto nivel, pero tenían unos depósitos de gasa, los cuales podían tirar un poquito más, no estaban en la definición que estaba Marcos, que parece culturista. Entonces, tiramos con agua de coco y suficiente, ¿no? Esos seis gramos de hidratos, máxima tolerancia, perfecto. Eso es, potasio, magnesio, sodio… Eso es, eso es, la hidratación clave, clave. Y eso por eso, también me gustan los geles, ¿no? En los futbolistas… Que va mezclado, correcto. Eso es, que va todo mezclado y ya te olvidas, te tomas el gel y venga, y ya está. Totalmente. Vamos a leer. A ver… ¿Qué más? A ver, pone aquí, Francis Holloway opina que con creatina no fue muy bien en futbolistas y muchos no les sentaba bien, sentían rigidez muscular. Sí, lo vi, lo vi, lo vi. Yo no lo vi. ¿Has podido investigar un poquito? A ver, igualmente, tenemos que decir que la ISSN fue un resumen de suplementación efectiva para fútbol y sigue saliendo delante. Pero claro, Francis Holloway es un crack, pero has investigado un poco mejor el porqué de la falta de hidratación, el placebo o algo. A ver, yo… Entonces, él simplemente explicaba, él explicaba su experiencia personal y no estoy quitando mérito a Francis, que me parece un crack, o sea, es un referente. Él explicaba su experiencia. Esto era de un directo de él y Ismael Galancho, que lo vi. Y nada, a ver, o sea, también pensad que el protocolo que él explicaba, si no recuerdo mal, era con dosis altísimas de creatina, rollo con 10 o 20 gramos que el entrenador les hacía tomar, no, el entrenador no, como el preparador nutricional les hacía tomar antes de los partidos y los atletas no lo terminaban, o sea, lo terminaban escupiendo y demás. A ver, yo tengo que deciros que la creatina es un suplemento seguro, que en la mayoría de personas sienta genial. Ser respondedora, recordemos eso. Recordemos que mejor tiene el gen y es el 20% de la población que no es respondedora. Claro, pero incluso si no eres respondedor, no te tiene por qué sentarte mal, ¿sabes? O sea, esta es la realidad. Y si te sienta mal, es más, por temas de edulcorantes que pueda llevar una creatina o porque esa creatina es una caca. Yo os digo, mi experiencia, y también acumulo casos de personas tomando creatina, si yo Creapur, ¿vale? Y no voy a hacer publicidad de mi marca, pero creatina, si yo Creapur, problemas intestinales, cero. Y luego, si tienes problemas intestinales, lo que puedes hacer es, si estás tomando, pues, entre 5 y 8 gramos, que es lo que la mayoría de la gente está tomando, si tienes problemas intestinales, te divides las dosis en dos, mañana y noche. Y ya está. Y luego, el tema de calambres musculares y rigidez muscular, lo que puede pasar es si no te has hidratado correctamente. Recordemos que al final la creatina también actúa como sustrato osmolar, llevando agua dentro de la célula y, por tanto, necesitas hidratarte bien. Claro, no es rollo, no, es que tomo creatina. Vale, tomas creatina y luego te estás hidratando bien, estás metiendo sales, estás metiendo no sé qué y, además, en un deporte como el fútbol, que un asesor nutricional metiera solo creatina sin tener en cuenta otros parámetros de hidratación, me parece, o sea, ¿sabes? Es que, ¿sabes lo que estoy pensando? Por ejemplo, hay algún estudio puntual que no muestra rendimiento a veces y porque a mejor el placebo era agua y el no placebo era creatina, entonces ya estábamos dando por hecho que hay menos hidratación, ¿no? Eso es. Entonces, si metemos dosis muy altas, ya se tiene que dar por hecho de que la creatina es un captador de hidrógeno, ¿no? Entonces, obviamente, si metemos dosis muy altas, como si metemos 40 gramos de bicarbonato sódico puede ser muy bueno, pero si metemos 40 gramos, obviamente, o sea, 40 gramos, sí, 40 gramos, realmente, vamos a crear un momento, o sea, una alcalinosis ahí, una acidosis o lo que sea, que obviamente nos va a sentar mal y que nos vayamos de vareta al lavabo y eso nos puede dar, obviamente, una deshidratación con pérdida de potasio, etcétera, y eso nos dé rigidez muscular e incluso espalmos, ¿verdad? Claro. Tendríamos que verlo fuera del contexto un poco un estudio y en estudios hay bastante evidencia a favor y yo personalmente lo utilizo con Marcos, tengo que deporizar el rendimiento en pádel en todo y ahora la creatina es un tótem para mí, creo que es un tope. Sin duda, sin duda, y recalcando yo también, por ejemplo, en una nadadora olímpica y demás que llevamos la nutrición, también le metimos creatina y funciona muy bien, ya os digo, yo a la mayoría de personas que tienen cierto nivel de compromiso a nivel de rendimiento deportivo, les meto creatina y problemas de estos no los he visto nunca y he llevado y llevo a todo tipo de deportistas, la verdad, así es claro. Vamos con esta, mejores suplementos para estreñimiento grave y yo voy a decir algo que no es suplemento, que es barato, que ya sabes por dónde voy y es lo más efectivo, el agua. La deshidratación es la principal causa de estreñimiento. Luego, un exceso o una falta de fibra puede provocar los mismos problemas, tanto el exceso como la falta. Aquí es el problema cuando se pasa una dieta vegana, que se consume mucha fibra, que en los primeros meses hay mucho estreñimiento y es que los mismos consensos de dieta vegetariana a nivel estadounidense dicen que se va a hacer una progresión totalmente regular, escalada, para que no pasemos de consumir, me invento, 24 gramos de fibra por cada 2.000 calorías, más o menos que se recomiendan esos 12 gramos por 1.000 calorías, a pasar a consumir 80 o 70 gramos de fibra que es lo que puede pasar una dieta vegana. Entonces, hay que hacer escalado, hidratación y correcto aporte de fibra. Luego, obviamente, se ha visto evidencia con los probióticos que aumentar el bolo intestinal y el bolo alimenticio, que los probióticos ayuden a ello, fuente probiótica y probiótica ayudan a que haya menos estreñimiento, haya mejor tránsito intestinal. ¿Y qué más podemos aportar? Yo, a ver, yo simplemente aquí lo que os diría también es, por ejemplo, donde se ven muchos problemas de estreñimiento es en abuelos que están encamados o se mueven poco. Si tú te mueves, también se mueve tu intestino y eso va a acelerar el tránsito intestinal y eso parece una chorrada. Pero, Alex, ¿tú sabes ahora la cantidad de consultas que he recibido de problemas de estreñimiento durante la cuarentena? ¿Por qué? Porque la gente no se mueve. Si te mueves, vas a ir al lavabo. Incluso pequeñas comidas, ¿no? Pequeñas comidas, que las pequeñas comidas aumentan la motilidad intestinal y hacen que la parte de los alimentos que estén en la última parte del tubo intestinal ayude a evacuarlo. Y luego quiero añadir que también un truco que, bueno, un truco, o algo que funciona bastante bien es por las mañanas, como ha dicho Alex, mucha agua y café. El café tiene efecto laxante. Y decir que solo con 50 miligramos de cafeína, es decir, menos de un café ya tienes ese efecto, ¿vale? Así que yo creo que con esto... Recordemos también que el kiwi también tiene esa función, que el kiwi también por el tema de pectina también tiene una función que ayuda en el tránsito intestinal. La cafeína agrada por ácido clorogénico, ¿no? Que era un efecto un poco osmótico. Y también, esto al lado lo podrá explicar muchísimo mejor, pero yo el primer año que hice de fisioterapia nos enseñaron un masaje que era para mejorar el tránsito intestinal y simplemente era, tú mantenías con el pulgar, ibas acompañando el recorrido del tubo digestivo, o sea, del intestino grueso, arriba, ¿vale? Y centrándolo hasta como ir. Entonces, eso ayudaba si había algún pequeño colapso puntual, ¿vale? Y ya os digo, es algo bastante antiguo, seguro es actualizado y seguro hay más evidencia, que ayudaba eso a regular el tránsito intestinal. Entonces, cuando nos sucedía, que a veces había una excitación muy heavy, en un club de boxeo que estuve, que eran gente muy buena en Castilla y Vival, pues a veces para el pesaje ayudábamos, cuando había esteñimiento, ayudábamos a evacuar antes del pesaje. No laxar, sino realmente ayudar, ¿vale? Porque hay gente aún sigue haciendo el laxar y, bueno, obviamente luego están desidratados en el combate y están hechos basura. Entonces, pero yo creo que destacaríamos el moverse y el hidratarse sobre todo, ¿eh? Sí. Hidratarse, es que la gente, yo creo que no le da suficiente importancia a eso y yo creo que es algo de lo más top. Yo llevo todo el directo bebiendo, no sé si te has fijado. Yo me he quedado sin. No la relleno ayer y me he quedado sin. Esto es importante, espera, esta no, esta, esto. Me he encontrado bastante yo en la consulta, ya sabes que yo lo dedicaña bastante al tema adhesivo, que sucede bastante, que si todo el día tienes gases y la dieta FUNMAPS te va bien, obviamente a largo plazo ya se ha visto que la FUNMAPS no es lo recomendable, que la FUNMAPS, la dieta FUNMAPS es un acompañamiento a un tratamiento. Entonces, si la dieta FUNMAPS te ha ido bien en la primera causa, pero ahora obviamente no, porque a lo mejor tu sobrecrecimiento bacteriano ha aumentado, que me, ya tiro por eso porque normalmente suele ser el problema el cual se ve más beneficio con la dieta FUNMAPS, obviamente trata ese sobrecrecimiento bacteriano, trátalo para que puedas, para que puedas hacer la alimentación bien y tratarlo obviamente es con un especialista que pueda suplementar ahí con antibióticos naturales, a lo mejor con la reoxromina, si ya no funciona, tratar ahí ese sobrecrecimiento bacteriano, de qué tipo es, vamos a atacar esas bacterias, vamos a potenciar las que están más disminuidas, vamos a mejorar esa composición, esa microbiota y se soluciona nada, pero obviamente yo la dieta FUNMAPS sí que puede ser una ayuda porque hay gente que le sienta muy mal todo, hace la dieta FUNMAPS y ve el paraíso, obviamente vas a tener mejores porque ya está dando alimentos que no fermentan, tus síntomas mejoran, pero a largo plazo obviamente seguimos dando pie a que esas bacterias que están aumentadas y las que están disminuidas se cree más desequilibrio y ya hasta la dieta FUNMAPS ya te fermenta porque recordemos por ejemplo la parte que la dieta FUNMAPS es algo muy prostituido que yo nunca, por ejemplo yo, mis pautas de, hay gente que hace sus esquemas, ¿no? Alimento alto en FUNMAPS, bajo en FUNMAPS, hace estos alimentos y es que hay mucha ignorancia, hay mucha ignorancia porque por ejemplo un cacahuete es una legumbre que está permitido y el aceite de coco por ejemplo de coco también, pero se ha visto que a partir de 20 gramos el cacahuete es capaz de fermentar, igual que el chobate, un chobate grande es fermentado pues se incluyen las dietas FUNMAPS, pero a partir de 25 gramos fermenta, el coco, ostras, no tendría que tener ningún problema, pues el coco en aceite, sí que no habría problema pero cuando damos coco en chip, sí que se ha visto, a partir de 30 gramos da problemas con lo cual yo veo una pauta, estoy haciendo dieta FUNMAPS, sí Ale, estoy haciendo dieta bajan FUNMAPS con cacahuete, con chocolate y con coco y encima como es gente que normalmente cuando se viene en el cimento de la anterior no, tenemos los dos extremos, un sobrepeso heavy o una anorexia total, entonces leche, estoy comiendo 3000 calorías y me está fermentando claro, si son alimentos FUNMAPS, a lo mejor te los han pautado incorrectamente, entonces vamos, trátalo de cabeza, ¿no? Sí, 100%. ¿La suplementación con magnesio puede ser necesaria en un adulto mayor? ¿Tu opinión? Sí, sin duda, el magnesio es una de las deficiencias más comunes, después de la vitamina D tienes el magnesio y el magnesio tanto para salud como para rendimiento deportivo son claves incluso también para favorecer el descanso, el magnesio tiene un efecto relajante a nivel del sistema nervioso central y te puede ayudar a dormir mejor por las noches, luego gente que tiene calambres, contracturas musculares y demás, pues todo esto a veces es por falta de magnesio también, ¿vale? Así que muy importante, muy importante el magnesio, sin ninguna duda. Preguntan en el chat, ¿mejores cepas bacteriarias que deberían un probiótico? Voy a destacar características y luego diré las que yo recomiendo más. Vale. Variedad, obviamente, cuanta más variedad mejor y sí que haríamos que potenciar sobre todo los bacterias bífido, las lactobacillus, el longum principalmente y normalmente se recomiendan más o menos 11 cepas en un probiótico. Siempre acompañado de una fuente prebiótica y al menos algún tipo de glucosa, sea amatoestrina, sea MCD, que llega a derivar a una glucosa y sirve de alimento para la bacteria, etcétera. ¿Vale? Entonces, partiendo de eso, variedad y cantidad, pues, si podemos tener perfectamente, que es lo que se está ya vendiendo, tener al menos un billón de bacterias por cápsula, perfecto, perfecto, desde mi punto de vista, perfecto. Y si puede ir con la fuente prebiótica, como te digo, inulina, achicoria, etcétera, pero inulina es la más común, pues, genial, para mí desde mi punto, perfecto. Pero sobre todo, bífido de tolarias, bífido de bacterias y, lo he dicho, bífido de bacterias y lactobacillus, que son los que más tenemos en nuestra microbiota y son los que podemos conseguir un kefir o un yogur. Eso es. Vale, eh, 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 tu opinión, ¿entrenando en casa también es conveniente tomar creatina? Depende de entrenamientos en casa, ¿no? Claro, sí, pero yo es que esto también es bastante común, decir, ¿por qué no tienes que tomar creatina? Si estás entrenando en casa y estás entrenando bien, yo no sé, pero yo lo digo, yo me estoy metiendo unos entrenadores de la hostia, tío. Yo en casa estoy entrenando, no, no, claro. Claro, es que es así, tío. ¿Y por qué tienes que dejar de tomar creatina? Es decir, ¿qué cambia de entrenar en casa, entrenar en el gimnasio, que tomes creatina o no? Si tú en casa estás dando un estímulo suficiente para ser algo que es desafiante para tu cuerpo, tienes que tomar la creatina, claro que sí. Y luego, además, yo esto lo recalco muchas veces y son cosas que la gente no sabe, por ejemplo, la creatina tiene un efecto, no solo el efecto que puede tener a nivel muscular, sino es que, además, es un sensibilizador a la glucosa. Junto con el ejercicio, transloca los receptores GLUT4, eso es. Y te mejora la sensibilidad a la insulina y demás. Así que yo es que, no sé, a veces parece que me pagan, ¿no?, para decir que la creatina es top. Bueno. A ver, no te pagan para la recarnitina, ¿no?, por ejemplo. No. Pues ya está, ya lo hemos dicho todo. O sea, que aquí sí decimos, lo decimos siempre apoyado como tú siempre haces en tus vídeos, en tus posts, con evidencia científica para que sea incriticable. Aquí preguntan en el chat, ¿un probiótico rompe el ayuno intermitente? Y yo dudo, porque el otro día me preguntaban, Alex, el, no sé qué producto de Procis, pero no sé qué producto, que tiene maltodestina, ¿no? A mí no me gusta la maltodestina, pero sí que es verdad que tenemos que dar volumen a la cápsula para que la cápsula no se deshaga. Y la maltodestina, normalmente, las cantidades que llevan, la gente no lo sabe, pero esto me dijo David Olit, que la mayoría de cantidades de cápsula de maltodestina lo quemaríamos con un parpadeo. Entonces, sí, ya maltodestina, sí. A lo mejor ya miligramos o microgramos que sepamos que pestañeando lo quemamos, o sea, que pestañear un poquito más y ya, y vamos, ya, ya, ya ningún problema. A mí, claro, yo si puedo decir algo del tema de, hay mucha, o sea, la gente, oh, esto rompe el ayuno, esto no rompe el ayuno. A ver, yo entiendo la pregunta, ¿eh? Y no me meto con la pregunta, pero tened presente que, es decir, primero pensad por qué estáis haciendo el ayuno, ¿vale? Si lo podéis sostener, si no lo podéis sostener, si os estáis preguntando mucho si algo rompe el ayuno o no, es que quizás no podéis sostener el ayuno. Si estáis dejando un estrés, ¿vale? Sí, sí. Eso es, eso es, porque, bueno, no, me quedo aquí que si no me caliento. No, pero justamente, Anten, el domingo tuvimos a Edgar, que es un compañero de PNI, de INEF, y encima de nutrición ahora, y él hace ayunos para temas sobre tratamiento de patología, sobrepeso, regulación de benigno y neptina, y lo explicaba, dice, ¿puede irte bien o puede irte mal? Bueno, te crea un estrés, como hablamos siempre, tú y yo lo hablamos mucho siempre, te crea un estrés, no lo hagas, haz una dieta más limpia, haz una dieta controlada, que no te crea un estrés, perfecto. Pero es que a mí, yo me acuerdo que Edgar hace, cuando estaba haciendo PNI, era bastantes años, le dije, me tomo el multivitamínico y me dijo, ¿para qué? ¿Para qué quieres meter un antioxidante? Si ya estás haciendo un efecto antioxidante, sin comer. ¿Café o té? ¿Para qué quieres meter antioxidante? Si ya estás haciendo un efecto antioxidante. Realmente, si tienes que hacer un ayuno, no vamos a hacer un ayuno total sin beber agua, hidrátate con agua de buena calidad, mete el agua a saco y olvídate del café, olvídate del té, que sí, que es una visión extremista, pero si quieres tener el beneficio realmente del ayuno, vamos a hacerlo bien. No obviamente sin agua, con agua, pero sin café, ni té, ni nada. Y si realmente, pues si tienes que tomar té o café para despertarte, sin problema. Deja hacer ayuno, haz el ayuno el sábado, que tienes menos movimiento y que a lo mejor estás más relajado en casa y vamos a hacerlo, no sé, o sea, más efectivo, ¿no? Quizá. Y eso que Edgar, ya digo, Edgar tiene varios libros de ayuno. Y yo te dice, ¿habrá gente que no le sea efectivo? Pues no, hay que crear un estrés, como hablamos siempre, tío. Es que es así. Y luego, como regla general, deciros que cualquier cosa que sean más de 50 calorías rompe el ayuno, ¿vale? O sea, yo siempre, porque muchas veces me dicen, oye, Antelme, esto rompe el ayuno. Y yo le digo, mira, ¿tiene más de 50 calorías? Sí, pues lo rompe. O 3 gramos de laucina. O 3 gramos de, eso es. Y ya está, y ya te vas, o sea, con, sí, con 27 calorías. Sí, sí, sí. Claro, sí, 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 ya está. Para insolutismo, acné, ¿qué viene mejor? Agnus castus, sao palmeto, ya pregunté, pero me quedé con duda. Pues Raquel, Antelme te lo podrás seguramente desarrollar de forma científica mucho mejor que yo. Si es por un exceso de hormona, de testosterona libra, de hidrotestosterona, el sao palmeto puede ser tu solución. Si es por un exceso, que normalmente viene ahí el problema, y es el más común, de regulación de progesterona, estrógenos, ¿vale? Entonces ahí sí que tenemos que ir a tratar con, o sea, sobre todo en el acné, tenemos que tratar mejor con agnus castus. Pero claro, si es insustismo más acné, podemos ver problemas de mala sensibilidad a insulina, ¿no, Antelme? Corrígeme. ¿Qué puede derivarse a eso? O sea, un exceso de azúcares, un exceso de tal. Incluso mala higiene, que es algo muy común. O sea, sí, me cuido toda la alimentación, pero estoy metiendo, que hay mucha relación con eso, parabenos, por ejemplo, en cosméticos, cremas todos los días con parabenos, que se ha demostrado que es un tipo de plástico que colapsa el folículo a nivel cutáneo, con lo cual, vale, cuida todo lo demás, pero te estás poniendo esa crema que es basura y podemos decir una marca carísima, etcétera, que tiene parabenos. Entonces, viene un poco todo, incluso exceso de estrés, etcétera, pero podemos decir que si a lo mejor si es por el exceso de testosterona, porque la analítica está, la DHT alta, o sea, obviamente no puede ser útil, y si es más de regulación de menstruaciones raras, etcétera, pues a lo mejor se delan los castos, ¿no, quizá? Aunque lo mejor es con zinc y podríamos jugar con probióticos también, pero bueno, te dejo... 100%, no, 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 estoy muy de acuerdo, pero a mí me gustaría saber, ya que es agnema, sirsutismo, saber si hay un síndrome de ovario poliquístico, algún... Ahí, ¿sabes? Porque a mí, yo cuando veo estos dos síntomas ya, ya empiezo a oler el... Por eso he hecho yo lo de la mala sensibilidad a la insulina, ya me entiendo un poco eso, pero no me quiero jugar mucho. Ya, ya, pero yo cuando veo cositas así, ya empiezo, claro, yo a eso, a lo que ha dicho Alex, que lo suscribo 100%, sobre todo para el tema de mejorar la sensibilidad a la insulina, jugaría con la cúrcuma e incluso me atrevería a inositol o berberinas, ¿vale? Y ahí estamos... Berberina, ¿eh? Berberina, ¿eh? Berberina, ¿verberina? ¿Por qué será? Bueno, la cuestión es que jugaría con estos y realmente el tema aquí, me gustaría saber si hay un síndrome de ovario poliquístico subyacente a esas dos patologías o a esos dos síntomas y si no, lo que te ha dicho Alex, lo suscribo 100%. Yo, personalmente, soy muy fan del Agnus Castus, o sea, me gusta mucho, funciona muy bien, para menoreras funciona genial, así que me gusta mucho. Si supe a lo que estoy luchando yo en Procis para que saquen una, pero tiempo, pero tiempo, pero cuesta, la materia prima cuesta un poquito. Bueno, mira, el mejor doctor de España, lo suscribo también. Gracias, gracias, chicos. Cenar tarde es malo y vamos a acabar con esta, ¿vale? Si te dejamos un tiempo para coger un poco el aire, hidratar garganta y meterle caña con Álvaro. No te preocupes, tío. Yo cenar tarde sí que diría, y hay algún estudio, sobre todo en la comida, que se ha comentado un compañero el otro día, que comer a partir de las 3, que a ver, que es un estudio de población, etcétera, que hay muchos factores, pero que se veía que cenar, o sea, comer a partir de las 3, había un aumento de grasa, etcétera, pero también puede ser debido por todos los hábitos que llevan, ¿no? A lo mejor comer a partir de las 3, o sea, muchos hábitos de comer mal, etcétera, fumar, mucha relación. Pero cenar sí que es verdad, que si nosotros dejamos menos de 3 horas entre la digestión de la cena y el dormir, sí que puede afeitar a una peor calidad del sueño, ¿por qué? Porque tengamos sangre en el estómago, tengamos sangre a nivel cerebral, tengamos más sueños, sean más vividos, tengamos peor descanso, incluso tengamos hipoglucemias e hiperglucemias, esas sudoraciones nocturnas por la noche, que es muy típico de diabético. Entonces yo sí que recomendaría mejor hacer una cena ligera y si quieres hacer una recena con una proteína de larga liberación, unos frutos secos, un lácteo, etcétera, pues meter esa recena, ¿no? O sea, a lo mejor si cenas muy tarde, pues la cena no es la merienda y la merienda déjala antes de acostarte, quizá, ¿no? Así es, así es. Intenta... Es claro, a mí lo que me preocupa de cenar tarde es todo lo que ha comentado Alex, del tema, el tema también de cómo esto va a impactar a tu descanso. Para mí eso es crucial. Y luego, además, yo veo muchos casos de personas que al cenar tarde se van a dormir y, claro, aún estás haciendo la digestión y hacen muchos problemas de reflujo gastroesofágico, ¿sabes? Y veo muchos reflujos gastroesofágicos simplemente por eso. ¿Es malo o no es malo? Depende, es que depende. Si te está afectando, sí que, claro, obviamente no tendrás que tardar. Si no, yo, por ejemplo, yo soy de esas personas que puedo cenar tarde, me voy a dormir y no tengo ni reflujo, ni sueños, ni sudoraciones, ni nada. Yo, luego tengo otras personas que no. Por tanto, es un tema de hábitos, de a ver lo que te sienta bien, lo que no te sienta bien. Como recomendación general, la recomendación es intentar cenar dos, tres horas antes de irte a dormir. O sea, yo esto lo veo como una buena recomendación general, sin duda. Correcto. Mira, Antel, justo dice Raquel, dice, gracias por la contestación, mejor he explicado imposible y sí, tengo SOP. O sea, que me he sido a dar con la tecla. Ahí también digo una cosita. Yo soy un clínico. Pues... O sea, Antel, ¿me oyes? Sí, ahora sí. Se había cortado un segundo. Vale, no. Que, que, para acabar, diría que mejor... Para Raquel... Sí. Di, di, di. Di, di, di. Es que se ha cortado un poco. Dale caña. O sea, di, 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 di tú y luego digo yo. No lo ves. Ah, vale. Para el tema del SOP, Raquel, a mí, claro, ¿cuál es el problema de base? Es decir, piensa que el acné y el insulismo es consecuencia de una resistencia a la insulina. Por tanto, no... Es decir, tienes que ir a tratar la resistencia a la insulina. No te tienes que centrar en... No te tienes que centrar en otras cosas. Tienes que centrarte en la raíz del problema. La raíz del problema es la resistencia a la insulina. Por tanto, tienes que hacer acciones para mejorar esa resistencia a la insulina. ¿Qué sabemos que la mejora? Déficit calórico, entrenamiento de fuerza, súper importante, ¿vale? Y un buen descanso. Esto, esto es brutal. Y luego, ¿suplementos para mejorar la resistencia a la insulina? Para mí, top 3, los hemos comentado. Cúrcuma con bioperina, inositol y la berberina. Que no tienes por qué usarlo en los 3 a la vez. Importante. Puedes hacer una combinación de los 3. Para mí, la cúrcuma, yo lo metería sin duda. Yo te añado dos, ¿eh? A esos, vitamina B y canela o ácido alfa-lipoico. Bien, también. Los compro. O sea... Los compro también. Yo es que la vitamina D, tío, es como también como... Ya, ya de base. Ya, pero si yo... Hay fármacos que te combinan esto. Te combinan la vitamina B2, B10... O sea, joder. La vitamina B, vitaminas B y te añaden el inositol. Y son fármacos típicos de sopo. Te doy eso. Pero yo, mejor, obviamente, me añadiría una dosis efectiva. De vitamina B, no una dosis de risa. Y luego, obviamente, los sensibilizadores de insulina, que teniendo la canela, pues... Pues tiramos antes de canela que de ala. Y si no, pues ala. Si no, pues cromo, si se estriba lenta, que no es tan acumulativo. Etc, etc, etc. Pero bueno. Muchas gracias a todos. Hemos sido 180 más o menos. ¿Vale? Gracias a Antel. Repetiremos seguro. Segurísimo. Cuando quieras. Fijos. Y nada, dale caño con Álvaro, que os invito a todos a seguir a Álvaro y a Antel. Antel me ha dado un directo, o sea, que esperaos a que aplauda un poco a sus compis. Y hay cinco, ¿no le dabais? Eso es. Hay cuarto. ¿Hay cinco? Hay cuarto, hay cuarto. Hay cuarto. Hay cuartos, conectáis en su perfil y seguís en la charla con Álvaro. Álvaro también hará una charla yo la semana que viene, si no me equivoco. Y es interesante. Es un fisioterapeuta de estos actualizados y crack. O sea, que será interesante y yo no me la pierdo. O sea, que muchas gracias a todos y muchas gracias a Antel. Álex, un abrazo. Gracias a todos, chicos. Gracias, guapo. Te vas hablando. Hasta luego. Te vas hablando. ¡Gracias por ver!